Siempre hay que entender que la pintura para mí es como el territorio donde yo de alguna manera hay una catarsis de todas esas cosas, obsesiones, pasiones, intereses, símbolos, todo está confluyendo en la misma tela. La idea de que el tiempo y el espacio son construcciones subjetivas y al mismo tiempo leves y estamos aquí en un tránsito que no va a durar mucho tampoco, la insoportable levedad del ser, ese componente siempre está presente, la presencia del fin, de la muerte, como un punto en el que se rompe una dimensión y accedemos probablemente a otra. Fernando Maldonado es uno de los artistas plásticos más importantes y representativos de su generación en Colombia. Nacido en Bogotá en la década del 60, su obra registra algunos de los imaginarios y sensibilidades de dicha época. Siendo el paso del tiempo, la fugacidad, una de sus principales temáticas. De ahí que en su obra la infancia se vuelva obsesión, búsqueda permanente de identidades, inventario de encuentros. La infancia con sus juegos, traumas y maravillas. La infancia junto a la satisfactoria presencia de una subjetividad misteriosa. Esta pieza, pues que es de las más recientes que se terminó, pues yo le puse por título El Encuentro y cada vez en esta última serie la presencia más marcada del mundo de la infancia, que también hace parte de esa especie de catarsis que yo hago con mi propia infancia. Pero además de eso está conectada con elementos oníricos y digamos que relacionados con lo místico. En algunos casos, como en este en concreto, la presencia de lo vegetal, el árbol, es un árbol de naranjo, traduce conectado con el niño lo que en algunas tradiciones herméticas se llama los elementales. Hay muchas tradiciones donde se habla, específicamente del gnosticismo y otras más, de que el mundo vegetal tiene también su propia existencia inmaterial, espiritual. Es como si el árbol tuviera un elemental que es un niño. Esta es una estación abandonada de trenes, la alusión a las rieles y a los caminos que aparecen en obras posteriores. Son siempre alusiones al tiempo, al paso del tiempo. En tanto que su apuesta es superar el realismo ingenuo, meramente decorativo y trivial, dicha propuesta estética sitúa a esta obra en una dimensión casi psicoanalítica, donde se plasman sueños, pesadillas y el tiempo como principio esencializador. Aquí hay una conexión circular del tiempo, en varios aspectos está simbolizada en la pintura. Físicamente la conexión circular está en el camino, de hecho la pieza se llama la experiencia interior. El puente recorre un camino que es finalmente un círculo, como el espacio-tiempo. La niña de la escena es la misma modelo adulta que aparece allí. Entonces la conexión espacio-temporal es completa. Ella es ella misma cuando era niña, literalmente es así. Y el uso de escalas completamente alteradas. Todo es una escena que corresponde a una escala completamente distinta. Y pues realmente es una proyección del inconsciente de ella. Es como si lo que tú proyectas en tu mente se materializara dentro del mismo cuadro. Por eso el cambio de escala que parece un poco extraño y cambia completamente la percepción, en parte hasta desconcierta. En principio tú lo ves de lejos y captas inmediatamente el bus, los dos personajes, los aviones. Pero cuando te acercas te das cuenta que hay una escena como de paseo, de paseo típico de familia. La imagen femenina es el tema más recurrente en esta obra. La poética de la mujer se expresa en sus múltiples facetas. Las relaciones entre lo sagrado y lo profano son vistas como una contradictoria comunión, donde ambas concepciones dialogan, construyendo una cierta poética de la unidad de lo diverso y de la pluralidad unitaria. Sí, aquí hay en este caso una figura femenina, se llama la Anunciación. Y si recordamos, la Anunciación era un tema clásico de la pintura occidental, en la que la Virgen era visitada por un ángel que le decía que iba a ser madre muy pronto, iba a ser la madre de Cristo. Entonces hay una relación directa. La oreola es uno de los símbolos clásicos de lo místico, de lo religioso. Y el hecho de que la aporte a una mujer, en este caso el título de la Anunciación, la mujer que es anunciada de un mensaje. Ahí yo convierto la rueda de bicicleta en un elemento que está ubicado dentro de un espacio que contiene en realidad piezas de desecho. Ahí está la culata de un motor colgando como si se tratara de un cerdo desangrándose. Está la grieta que tú mencionas, que en este caso representa la herencia directa que Duchamp relegó al siglo XX y XXI. Esta pintura fusiona narración e imagen, relato y visualidad, creándonos un mundo muy cinematográfico, el cual, sin embargo, va más allá de un simple inventario de realidades. Maldonado, más que un registro del entorno, realiza una inmersión profunda, tanto del mundo exterior como del interior, donde con el humor sarcástico, plasma el mundo global pantallizado en esta sociedad banal del consumo. Esta pieza que se llama el tiempo circular precisamente tiene un carácter que remite directamente a la pieza anterior de la enunciación. El elemento presente, claro, puntual es la pieza que representa al Bart Simpson convertido nuevamente en un objeto utilitario. De alguna manera es completamente intencional. Que se vuelva utilitario significa que de alguna manera estoy tratando de ubicarlo en una dimensión que lo hace descender de la sacralización habitual. Hay una vinculación muy fuerte con la presencia de mi padre. En general en la obra como totalidad, pero al mismo tiempo como símbolo. Él aparece allí de espaldas, de alguna manera es ese personaje que viaja atrás. Y también aparece tal como era él directamente en el plano de la parte inferior izquierda, mostrándonos su presencia, caminando de frente con mi hermano, mi hermano muerto a los 10 años de edad. Y caminando como se alcanza a captar allí en el aire, está flotando en realidad. Te iba a decir, incluso es como los contrastes entre lo etéreo y lo grávido, ¿no? Sí. Además es un auto sin llantas. Sí, que sin embargo se desplaza. El perro también está ligado naturalmente a mi mundo emocional, muy fuerte. Y el perro se convierte además en el símbolo del tránsito hacia las otras existencias, hacia los otros planos, en algunas culturas, de hecho es el guía, ¿no? De la muerte, espera al muerto y lo conduce a planos de existencia distintos, ¿no? Entonces tiene toda esa múltiple lectura, que solo se conoce pues cuando uno empieza a hablar de él, ¿no? Lentamente en las escuelas de arte se está esterrando la pintura y se está imponiendo incluso otro tipo de actividad académica en ellas. Correcto. Tienes un ensayo sobre este problema, coméntame un poquito sobre ello. Efectivamente, pues las escuelas de arte comenzaron a darse cuenta que la tendencia en el mundo era más hacia otras formas de expresión, como la pintura empezaba a quedar en segundo plano y entonces empezaba a aparecer con mayor fuerza el videoarte, la performancia, la fotografía. Por supuesto, yo nunca he criticado que esas formas de expresión existan. Lo que siempre he dicho es que en estas alturas del paseo, en la cultura occidental, no debería existir una sola predominancia de ninguna de ellas. Entonces en la pintura sucedió eso y en la enseñanza, pues la mayoría de las generaciones recientes no han sido formadas en la pintura, han sido formadas de otra manera y obviamente para ellos es muy difícil, de hecho, emprender la enseñanza de esas formas de arte. La razón por la cual vemos cosas tan absurdas, tan salidas completamente de sentido en los grandes eventos artísticos del mundo, porque no estoy hablando de eventos de segunda clase, sino de algunos de los eventos más importantes del mundo, es precisamente debido a todo ese lastre que cargamos de los últimos 60, 70 años de vanguardias. Eso es, Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.